¡Hola, señorita Marujita! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bestia! ¡Qué Marujita! ¡Qué cuerpazo! ¡Qué piernazos! ¡Ay, eso que estoy enfermo! ¿Qué piernas o playos? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bestia! ¡Oiga, Marujita! ¡Claro! ¡Regáleme una vueltita, Marujita! ¡Claro! ¡Ey, Marujita! ¡Marujita! ¡Marujita! ¡Señora Marujita! ¿A quién le pasa? ¡Él, él! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Él! ¡Ah, sí no, Marujita! ¡Ahí no! ¿Qué es? ¿Loca no es que la Marujo? ¡Él! ¡Él! ¡Ya! ¿Te gustó o no? Oiga, señorita Marujita está loca como la cosa con usted ¿Tú dijiste una vuelta? ¿Una vuelta? ¿Estoy dando? ¡Pero una vuelta aquí así bonito, pues! ¡Ahí está! 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 ¡Ahí está!